Buenas tardes por estar hoy aquí. Estamos presentando hoy aquí en el Prado la candidatura de SUMAR en la provincia de Ciudad Real. Estamos comenzando este proceso de traer SUMAR a Ciudad Real para que el próximo 23 de julio sea una opción viable para que la gente pueda tener esta opción en Ciudad Real, que pueda ser factible, que obtengamos representación para el Congreso de los Diputados. Y bueno, me quería dirigir como candidato, como cabeza de lista de la provincia a todos vosotros y vosotras para comunicar que estamos para realizar y dar continuidad al proceso de escucha que Yolanda Díaz y todo su equipo lleva haciendo desde hace un año para situar tres ejes centrales en este momento político e histórico en la política española, que es atender la crisis climática, la crisis ecológica con una transición justa que cree empleo de calidad, que nos lleve a un escenario de una mejor calidad de vida y que esto sea una oportunidad para mejorar las condiciones de vida. En segundo lugar, consolidar los avances en los servicios públicos que han tenido lugar en la legislatura y también los efectos positivos de la reforma laboral, especialmente los jóvenes, reduciendo la temporalidad. Hay que consolidar estos avances que el gobierno progresista de coalición ha obtenido, ha conseguido en estos últimos cuatro años para seguir avanzando en derechos sociales, en derechos medioambientales, en feminismo y en igualdad. Y es solo de la mano de un gobierno progresista consumar más fuerte la manera de poder hacerlo. Y por último me quería referir también al coste de la vida con el acceso a la vivienda que va a ser otro de los ejes centrales de la campaña que vamos a estar desarrollando, que vamos a estar explicando y transmitiendo desde el programa de SUMAD para que pueda existir esta alternativa real con una economía política que atienda y ponga a las personas en el centro. Creo que estamos en un momento clave, tenemos una decisión que tomar el próximo 23 de julio y existe esta opción en Ciudad Real también. Queremos dar ese mensaje claro de que el voto útil en Ciudad Real es un voto para SUMAD, para transformar y para llegar con una fuerza parlamentaria al Congreso de los Diputados dispuestas a seguir avanzando en todos los sentidos. Muchas gracias. Háblanos un poco de la lista, ¿a qué la formáis parte? ¿De qué partidos, movimientos, formaciones estamos hablando? Como sabéis, SUMAD es un movimiento plural que ha tratado de integrar no solo a las formaciones y organizaciones políticas presentes en el territorio, aquí estamos diversas formaciones políticas como Izquierda Unida, Verde Secu, Podemos y además se han sumado movimientos sociales y personas de la sociedad civil que integran las listas, también personas independientes. Entonces en este escenario hemos configurado las listas a partir de los acuerdos que se han establecido a nivel estatal y con consensos a nivel regional de forma que podamos ser personas que representemos a la sociedad en Ciudad Real, que es nuestro caso, y que portemos lo mejor que tenemos para ponernos al servicio de todas las personas. La componemos la lista, estoy aquí junto a mis compañeros y compañeras tanto del Congreso como del Senado, me acompañan Esperanza Gómez para la lista del Congreso, el número 2, José Manuel Pérez, el número 3 para el Congreso, y también compañeros y compañeras del Senado, tenemos también al cabeza de la lista del Senado, a Juan Garrido. Bueno, pues portamos, yo creo, una nueva forma de entender la política, no solo en nuestras propuestas, sino también en la forma de configurarla con una lista plural que representa esta diversidad y abrimos un nuevo horizonte para representar de otra forma a la gente y cerrar la brecha que existe entre la política y la ciudadanía. Trabajar con esa desafección para convertir esa desesperancia y también creo que el miedo que sentimos en este momento en ilusión y en transformación. Bueno, ¿cómo va a ser vuestra campaña? ¿Cómo habéis configurado? ¿Vais a traer figuras de Madrid, por decirlo de alguna manera? ¿O es una campaña que se va a hacer desde aquí? Bueno, como saben, dado los plazos acortados por el adelanto electoral, toda la organización de que la campaña se ha dado y se está dando en poquitos días, en unas pocas semanas. Estamos cerrando el calendario en estos momentos, de hecho, tendremos muy probablemente después de esta rueda de prensa una reunión y efectivamente contaremos con personas de nuestras organizaciones estatales, aún no se han confirmado fechas, pero estamos en contacto con ellos y con ellas para que nos acompañen en los actos que tendrán lugar. Una gran bajada de votos, no sé hasta qué punto, con qué expectativas partir. Creo que hay que distinguir el escenario político que se dio en las autonómicas y municipal del que se está dando ahora. Creo que estamos ante una nueva situación. Es cierto que hubo un mensaje claro en las municipales y autonómicas de que había que cambiar o ofrecer algo distinto que no había funcionado hasta el momento a la ciudadanía. Lo estamos haciendo consumar y somos muy optimistas en el sentido de que creemos que portar un mensaje transversal, abierto, que mira los problemas de frente, es lo que está pidiendo la gente en la calle. La gente está pidiendo que la política vuelva a ser útil, que vuelva a aportar soluciones y que no sea parte del problema. Que la política empiece a ser parte de la solución. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí y estamos ante un nuevo escenario que creo que no se puede comparar con las autonómicas y municipales.